encargada. Tiene la palabra el Dr. Iván Cepeda Castro. Gracias, señor presidente. Es muy corto, es una pregunta, una inquietud que tengo. La gran mayoría de constancias que yo escucho aquí en la plenaria de la Cámara, nosotros los representantes solicitamos de la mesa directiva que se oficie y se ponga en conocimiento de los organismos de control, las irregularidades, las denuncias que estamos haciendo. Yo quiero saber qué acciones ha hecho la mesa directiva en el caso particular frente a una denuncia que yo hice hace 15 días. Esta pregunta es para el secretario general, Dr. Jesús Alfonso. ¿Qué ha hecho frente a unas denuncias que yo hice de la EPS Salucó por la situación que se estaba presentando con la negación de servicios de medicamentos que estaban poniendo en riesgo la vida de las personas? Y hoy también, señor presidente, en mi constancia, solicité oficial a los organismos de control. Yo quiero saber cómo procede la mesa directiva en ese sentido. Gracias. Muy bien. En su momento le van a responder esa inquietud. Lo cierto es que la mesa directiva, esas constancias y todas las solicitudes que se hacen aquí en el cielo de la plenaria les da trámite a las autoridades o a quienes se solicitan y siempre se hace así. Al fin, Dr. Iván Cepeda Castro. Tiene usted la palabra. Presidente, muchísimas gracias. También me permito saludar la presencia del señor Ministro de Justicia, el Dr. Esguerra. E igualmente, la presencia del Dr. Novoa, el director de Fiscalías. Lamentando también la ausencia del señor Fiscal General de la Nación. Saludo a mis colegas congresistas, a todas las personas que nos acompañan y que siguen la transmisión en directo de este debate de control político. Antes de entrar en materia, quiero, como es de rigor, expresar mi agradecimiento y reconocimiento profundo a un conjunto de personas que han hecho posible la elaboración de este debate de control político. En primer lugar, a mi unidad de trabajo legislativo, al Dr. David García, a la Dr. Alina Yepes, a la Dr. Paula Fonseca, a Flor Marina Guzmán, a mi esquema de seguridad personal, todos ellos han tenido que soportar una serie de presiones psicológicas y de otra índole en la preparación de este debate. Igualmente, agradecer al Comité de Solidaridad con Presos Políticos, una organización de derechos humanos de larga tradición, y a su director Franklin Castañeda, a la Corporación Semillas de Libertad de Antioquia, al abogado Daniel Prado, también a la Agencia de Cooperación PCS. Este debate medité mucho aquí en consagrarlo, y aquí en honrar con la presentación de la información y de los argumentos que haré a continuación. Y decidí que lo más apropiado era rendir un justo homenaje a los funcionarios judiciales que ofrendaron su vida por la justicia, investigando los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Antioquia, en particular en el nordeste antioqueño, entre los años 1995 y 1999. Ustedes verán en pantalla en este momento los nombres de doce funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, investigadores del CTI, que ofrendaron su vida investigando el paramilitarismo, en el narcotráfico, en Antioquia, en esa época nefanda, aciaga, a la que hago referencia, y que coincide con los años en que ejerció la gobernación de Antioquia, el que hoy es expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. A esos doce funcionarios, a sus familias, a otros tantos investigadores de la Fiscalía que sufrieron el exilio, que tuvieron que soportar campañas de descrédito, y en especial a quien hoy trabaja con la Corte Suprema de Justicia, al magistrado Iván Velásquez, que es una de las víctimas, no solamente fue una de las víctimas, sino ha sido una de las víctimas de esta persecución, ofrezco este debate de control político. Y es una razón más, doctor Novoa, para lamentar que el señor fiscal, entendiendo las razones que él pueda tener, pues lamentamos que no nos acompañe en el día de hoy. El octubre de este debate es el origen y el desarrollo que tuvieron grupos paramilitares en una región en particular del Departamento de Antioquia. Es más, en una de las haciendas de la familia Uribe Vélez, la hacienda que lleva por nombre Guacharacas, el entonces congresista Gustavo Petro hizo un extenso debate sobre el paramilitarismo en Antioquia en su momento. Hoy el debate que planteo no es ni siquiera sobre el Departamento de Antioquia, sino sobre una de las haciendas que pertenece y perteneció a la familia Uribe Vélez y en la cual se ha desarrollado una serie de eventos que voy a continuación a hacer referencia. Este debate es producto, y por eso he citado al Ministro Esguerra y al Fiscal General de la Nación, de una serie de hechos que se han producido en el ejercicio del control político en mi labor como Vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Resulta que cuando llegué a la Comisión de Derechos Humanos encontré numerosas solicitudes de visita a las cárceles del país porque la situación, Ministro Esguerra, lo hemos discutido y lo hemos comentado en las cárceles del país es supremamente alarmante. Y en el desarrollo de esas visitas que fueron debidamente autorizadas por esta plenaria, en primer lugar el señor Pablo Hernán Sierra en agosto del año anterior, quien fue comandante del bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y luego el señor Juan Monsalde, también perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia, en primer lugar al bloque Metro y luego a otras estructuras de esta organización, me pidieron que escuchara sus declaraciones y que posteriormente las hiciera llegar como hice en efecto a la Fiscalía General de la Nación. Este debate, por lo tanto, tiene por objeto realizar control político sobre las investigaciones que han debido adelantarse y que deben adelantarse por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el municipio de San Roque, nordeste antioqueño y otras zonas aledañas desde mediados de la década de 1990 e igualmente por la eventual responsabilidad que en tales hechos podría tener el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, su hermano, Santiago Uribe Vélez, los hermanos Juan Guillermo y Luis Alberto Villegas Uribe y los hermanos Santiago Gallón Henao y Pedro Gallón Henao. Bueno, esos testimonios, repito, han sido debidamente entregados a la Fiscalía General de la Nación y en un cuestionario que he remitido al señor fiscal y a la fiscalía he recibido una serie de respuestas sobre las cuales oportunamente haré referencia. ¿Qué ha ocurrido después de estos testimonios? Cuyo contenido o a cuyo contenido haré referencia en los próximos minutos. Se ha dicho que no se puede creer en los testimonios de personas que han pertenecido a organizaciones criminales. Cuando recibí el testimonio del señor Pablo Hernán Sierra, el expresidente Uribe respondió que había una venganza criminal para acabar con su prestigio y para posiblemente llevarlo ante la justicia. Igual cuando presenté el testimonio del señor Juan Monsalve, quien le recuerdo fue trabajador de la hacienda Huacharacas y en particular fue el hijo del mayordomo de esa hacienda. Así que tenemos dos testimonios que coinciden en hechos que tienen el mismo tiempo y el mismo espacio, que coinciden en señalar unas circunstancias, pero que además son testimonios que hay otros hechos que corroboran. Y en el debate de hoy, señoras y señores, y para quienes nos ven por televisión, quiero decir que además de esos documentos y de circunstancias que corroboran lo dicho por estos miembros de los grupos paramilitares, vamos a presentar entre otros elementos que se han presentado en la hacienda Huacharacas. Y esto en momentos en los que es indiscutible que esta hacienda perteneció a los señores Uribe Vélez en el corregimiento de Providencia y en el municipio de San Roque. Escribí, señor ministro, a usted, a la entonces Fiscal General de la Nación, a otras autoridades competentes, insistentes y numerosos requerimientos para que se protegiera la vida del señor Monsalve y del señor Pablo Hernán Sierra. Más de 10 derechos de petición advirtiendo que sobre ellos y sus familias se cernía un grave peligro y que ellos habían denunciado amenazas en su contra. Pues bien, el día 23 de abril, es decir, hace pocas semanas, en la cárcel de Cómbita, Boyacá, el señor Juan Monsalve fue víctima de un atentado. Dos hombres armados con puñales intentaron asesinarlo. La respuesta que hemos recibido del INPEC con relación a esta situación, ministro, es que allí se produjo una riña en el patio sexto de Cómbita. Le pregunté al funcionario del INPEC los hombres que estaban armados, ¿quiénes eran? Y señaló que eran los dos que habían atacado al señor Monsalve. Le pregunté, ¿el señor Monsalve estaba armado? La respuesta fue negativa. Así que no se trata de ninguna riña. Esto es un atentado contra la vida de uno de los testigos. Y como veremos, no es la primera vez que una persona que presenta una declaración o un testimonio contra el exgobernador y expresidente Andalucía Vélez sufre atentados. Ya lo demostraremos en el transcurso de este debate. Así que ninguna riña. No señor. Aquí ha habido un intento por asesinar a una de las personas que ha dado un testimonio con relación a estos graves hechos a los que hago referencia. Afortunadamente, después del atentado, el señor Monsalve fue trasladado efectivamente a otra cárcel. Eso tengo que reconocerlo. Y el señor Hernán Sierra, Pablo Hernán Sierra, también ha sido trasladado a otra cárcel. Pero ese peligro sigue estando allí. No sería la primera vez que en una cárcel colombiana alguien es envenenado o se suicida en condiciones extrañas y supremamente sospechosas. Así que, alerto nuevamente, ministro, sobre la peligrosidad y la situación de riesgo que rodea a estas personas. Entre otras cosas, porque he hecho el estudio de riesgo con relación a ambas, sorprendentemente, se nos ha dicho que el diagnóstico es que tienen un riesgo ordinario. Oígase bien. Personas que, ya una de ellas sufrió un atentado. Y sus familias. Pues bien, para tener una idea de qué vamos a hablar, voy a hablar sólo de una finca, sólo de una hacienda del señor Uribe Deles. Si me remitiera a otras este debate sería interminable. Quiero hacer primero una contextualización geográfica y pido para ello que aparezca la imagen del mapa del municipio de San Roque. El municipio de San Roque colinda con el municipio de Yolombó y está situado en el nordeste antioqueño en la vía Medellín-Puerto de Río. San Roque tiene tres corregimientos, Providencia, Los Cristales y San José de Luz. El río Luz sirve de límite por el norte con Yolombó y por el oriente con el municipio de Maceo. Las hiendas huacharacas que ustedes pueden ver señalizada o por lo menos el sitio donde queda con esa flecha roma que aparece en el mapa es una hacienda que tiene cientos de hectáreas de tierra y está ubicada en una zona que es rica en oro y además de eso los dueños de las tierras solían arrendar esos lotes a mineros artesanales que allí practicaban la explotación a orillas del río Luz. Huacharacas además está atravesada por el poliducto Sebastopol en Medellín que transcurre paralelo al río y a la carrilera del tren. Así que es una hacienda que está a las orillas de un río tiene una vía férrea y al mismo tiempo un poliducto. Todos esos datos son fundamentales para lo que voy a decir más adelante. hay una foto que queremos mostrar simplemente de manera ilustrativa sobre la entrada de la hacienda que es la siguiente imagen que debe aparecer a continuación. Pon la imagen de la entrada de la hacienda. Ahí está. Esa es la entrada de esas montañas que ustedes ven allí en el fondo pues algunas de ellas son parte o esas colinas son parte de la hacienda y ahí se ve entre algunos matorrales las casas principales de la hacienda. ¿Quiénes son los principales dueños de la tierra en esta zona que fue la cuna del bloque metro de las autodefensas unidas de Colombia? En primer lugar los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez. Álvaro fue gobernador de Antioquia como lo sabemos entre los años 1995 y 1997 época en la cual se produjo el principal auge de la acción paramilitar en la región los hermanos Luis Alberto Villegas que tiene un alias alias tuvo y explicaré por qué tiene ese alias y el señor Juan Guillermo Villegas Uribe son propietarios casi que del corregimiento de San José de Luz yo he visitado ese corregimiento y todo es allí de los señores Villegas el estadero la bomba de gasolina los restaurantes los señores Villegas Uribe son prácticamente que los señores de San José de Luz y eso no es un secreto y además los hermanos Santiago David Gallón Henao esos son los señores de la tierra en este municipio del que vengo a hablar estas seis personas según testimonios y pruebas y hechos que vamos a presentar estuvieron íntimamente relacionadas con la hacienda Guacharacas en la que se cometieron asesinatos se creó el bloque metro de las autodefensas se realizaron varias masacres en toda la región y en particular tanto en el municipio de San Roque de Lombó Maceo Santo Domingo y Cisneros ¿Qué podemos decir de los antecedentes de estos seis señores? Bueno en primer lugar con relación y esto lo digo meramente de manera contextual los señores Uribe Vélez tienen una serie de hechos que aparecen enunciados en numerosos casos judiciales la mayoría de ellos con autos inhibitorios en esos procesos los hermanos Uribe Vélez han sido señalados por diferentes testigos de conformar y patrocinar grupos paramilitares algunos de esos hechos a los que hago referencia son los siguientes en la finca La Mundial que pertenece o perteneció mejor perteneció a la familia Uribe Vélez y en primer lugar al padre de los hermanos Uribe el señor Alberto Uribe Sierra hasta el año 1979 la hacienda fue cedida a 68 trabajadores agremiados en una asociación que se denominó Sintra Agrícola en una negociación luego de que se produjo ese pacto los trabajadores y sus líderes de asociación empezaron a sufrir allanamientos y asesinatos por parte de grupos paramilitares esos grupos estaban aliados con empresas con vivir y fueron los trabajadores finalmente desplazados en su totalidad de esa hacienda otro ejemplo la llamada banda paramilitar de los R que operó en los municipios de Titiribí y Armenia Mantequilla contó entre sus miembros a varios familiares de los Uribe R entre ellos los hermanos Juan Diego y Mario Vélez Ochoa allí se cometieron más de 50 asesinatos entre ellos los de dos estudiantes de la Universidad de Antioquia en el año 1995 entre los miembros de la red de los llamados R aparece el señor Santiago Uribe a quien le asignaron el código número R15 de la red albania y una de las haciendas más conocidas la hacienda La Carolina que ha sido objeto de un extenso trabajo de investigación por parte de la periodista y escritora Olga Vear hacienda ubicada en Yarumal Antioquia donde en 1994 fue contactado por Santiago el señor mayor de la policía Juan Carlos Meneses allí el señor Meneses dice que funcionaba un grupo paramilitar y simplemente para ilustrar y quisiera sobre esto la imagen respectiva quisiera leer un pasaje de lo que dice el señor Meneses de lo que ocurría en la hacienda La Carolina dice así el fragmento que quiero citar de la obra los 12 apóstoles de la periodista Olga Vear el señor Meneses dice en la misma hacienda La Carolina el señor Santiago Uribe me muestra una plaza de toros lo que me sorprende es cuando bordeamos la plaza de toros que queda al interior de la hacienda pues detrás de ella me muestra una pista de entrenamiento para paramilitar de las mismas que usa el ejército de esas que conocemos los soldados y policías que tienen diferentes tipos de obstáculos la escalera la telaraña etcétera él me dice él en este caso Santiago Uribe mira donde entrenaban físicamente a los que después participaban en las acciones ordenadas perdón mira aquí es donde entreno a mis muchachos allí es donde entrenaban físicamente dice el señor Meneses a los que después participaban en las acciones ordenadas por el señor Santiago Uribe una pista de entrenamiento paramilitar pregunto a la fiscalía la hacienda la Carolina ha sido allanada se ha buscado lo que había en el interior de la hacienda la Carolina aquí el asunto es también quienes son los socios amigos y yo diría cómplices de los hermanos Uribe en primer lugar los prontuarios del señor Luis Alberto Villegas quien repito adquirió fama en los círculos paramilitares con el alias de tubo y el señor Juan Guillermo Villegas Uribe Luis Alberto Villegas Uribe fue uno de los principales fundadores del bloque metro de las autodefensas fue el fundador del cartel de la gasolina que robaba combustible del tubo y por eso por eso esa es la razón el señor le pusieron tubo alias tubo puso un expendio de gasolina en San José del Mus que surtía en parte con la gasolina que sacaba del poliducto de la hacienda Guachalacas montó varios laboratorios de cocaína en la región actividades que generaban cuantiosas ganancias a los paramilitares en el proceso 26.860 que le siguió la fiscalía y en el radicado 84 986 conocido doctor Novoa como parqueadero de Padilla se encontraron numerosas comunicaciones de Víper entre Jacinto Alberto Soto Toro que vamos a ver quien es quien también tenía alias alias Lucas o alias Donel que era el jefe de finanzas de las autodefensas unidas de Colombia abundaré en detalles sobre los expedientes y prontuarios de los señores Villegas más adelante y los señores Santiago alias Donese y Pedro David Gallón Henao bueno estos señores francamente rebasan cualquier marca en materia de criminalidad primero quiero recordar que los señores Gallón Henao se vieron involucrados en el asesinato en 1994 del jugador de la selección de fútbol Andrés Escobar ustedes recuerdan ese infasto episodio Andrés Escobar salía de una caverna y unos enseguecidos borrachos le increparon por el autogol que había cometido en el mundial de fútbol y con la caballerosidad que se destacaba este futbolista sencillamente lo llamó a la tranquilidad y a relajarse uno de esos hombres fue a un vehículo que estaba parqueado ante la caverna sacó un arma y asesinó al futbolista ese señor ni más ni menos es el escolta de los señores Gallón Henao el señor Muñoz quien fue condenado a 43 años Carlos Humberto Muñoz Castro Humberto Muñoz Castro perdón no es Carlos los señores Gallón Henao en esa oportunidad no fueron llevados ante la justicia extrañamente pero ellos estaban ahí con él eran al menos cómplices de ese asesinato y hoy están en la impunidad señor fiscal hoy siguen caminando tranquilos por lo menos uno de ellos sin que ese asesinato que llenó de tristeza al país haya sido debidamente sancionado pero no es el único entre los hermanos Gallón Henao quiero que se muestre pero ahí está la reseña periodística perdón del hecho que estoy relatando el colombiano en el mes de julio del año 95 da cuenta de la sentencia contra el guardaespaldas del señor Muñoz bueno aquí tenemos otro puntuario de los hermanos del clan Gallón Henao podríamos mostrar la siguiente imagen ah bueno aquí está otro de estos ilustres señores el señor José Guillermo Gallón Henao que es un traqueto para decirlo claramente un traqueto señoras y señores ahí aparece en el círculo este señor fue capturado en la operación fronteras con otras 22 personas por autoridades de Colombia y Estados Unidos así que los señores Gallón Henao no son ningunos aparecidos en esto son unos narcotraficantes son unos paramilitares como lo vamos a demostrar a continuación ahí está además que el señor Gallón Henao le siguieron un proceso que está en el expediente 30-571 en 2009 como no no fue condenado en ese proceso en 2009 el señor Santiago Gallón Henao se acogió a sentencia anticipada por un cierto para delinquir por declaraciones de Rodrigo Zapata otro paramilitar lo vincularon como financiador de los grupos paramilitares y fue condenado a 39 meses de prisión el 17 de febrero del 2010 por favor mostrar la imagen de la nota periodística en la cual aparece el señor Santiago Gallón que ya no es digamos un supuesto es un supuesto paramilitar es un paramilitar quisiera que la siguiente Gallón no falta la otra la que sigue es la que está Gallón Henao ese ahí está el señor ese es el señor Gallón Henao y esa es la reseña de Caracol Radio diciendo que lo condenan por paramilitarismo al ganadero y caballista Santiago Gallón Henao pero como si esto fuera poco porque yo no digo que supongo que son amigos o socios con el señor Uribe Vélez con los señores Santiago y Álvaro Uribe no el señor Santiago Gallón Henao y pido la siguiente imagen fue beneficiario de incentivos de agroingreso seguro háganme el favor el periodista Juan Diego Restrepo en la revista Semana dice lo siguiente uno de los incentivos que más me llamó la atención fue el otorgado a la firma Clamazán S.A. resulta que según registros de la superintendencia de sociedad de su representante legal Santiago Gallón Henao aceptó que durante varios años financió a los grupos paramilitares etcétera etcétera el señor Santiago Gallón Henao recibió agroingreso seguro lo que faltaba ¿quiénes eran los socios de los señores Gallón Henao y de los señores Villegas Uribe directos en todo este proceso paramilitar bueno ahí está el llamado proceso del parqueadero de Padilla un proceso que le costó la vida a varios de los investigadores que mostramos en la primera gráfica los 12 investigadores que murieron a manos del narcotráfico del paramilitarismo resulta que los paramilitares tenían en Medellín en un parqueadero el cerebro financiero de su organización y les cayó la fiscalía y allí encontraron numerosos cuadernos de contabilidad extractos bancarios de 497 cuentas bancarias varios cables y reseñas y reseñas de mensajes de Víter en los cuales aparecían frecuentes comunicaciones entre los distintos miembros del paramilitarismo y sus financiadores toda la contabilidad de la convivida el cóndor a la cual haré referencia a continuación y en todo eso el señor Luis Alberto Villegas Uribe aparece como titular de cuentas de registros en los que aparece haciendo tratos con las autodefensas de Córdoba y Urabá entre otras cosas el señor Luis Alberto Villegas Uribe tenía una tienda o un negocio de quesos en Medellín y los Víter dan cuenta que en esa empresa de lácteos era uno de los puntos donde los paramilitares se reunían y buscaban hacer sus negocios y tratos y el cerebro financiero de todo esto es el señor Jacinto Alberto Soto Toro el señor alias Lucas que no es cualquiera no es cualquiera es un comandante paramilitar de primera línea quiero llamar la atención sobre la imagen que ustedes ven esta es la boda del señor Carlos Castaño la segunda boda bueno allá aparece ni más ni menos que el señor Julián Bolívar alias Don Berna alias Diego Vecino Salvatore Mancuso alias el Alemán el propio Carlos Castaño el señor Raúl Hasbún y en el centro de todo esto donde está la flecha está el señor alias Lucas el financiero el hombre de los negocios de los paramilitares el que administraba todos los negocios en el parqueadero de Padilla el señor Jacinto Alberto Soto Toro se desmovilizó como parte del bloque cacique Nutibara el 25 de noviembre de 2003 y sostenía frecuentes conversaciones con los señores Santiago Gallón Henao y Luis Alberto Villegas Uribe alias Tuvo repito bueno entre esos Víper hay uno particularmente interesante que la mostró en su momento tengo que reconocerlo el representante el representante en ese entonces Gustavo Petro y que pasó un advertido como si se tratara de cualquier mensaje que se da entre dos amigos allí está el listado que encontró la fiscalía esos mensajes son el señor entre el señor alias Lucas y el señor Villegas Uribe el señor Luis Alberto alias Tuvo y dice lo siguiente le dice el señor alias Lucas al señor alias Tuvo lo siguiente te recuerdo llamar al gobernador presentarme y que yo lo visito esta tarde bueno no hay muchos gobernadores en Antioquia ahí hay solamente uno el señor Álvaro Uribe Vélez así que entre otras cosas en el parqueadero de Padilla la fiscalía tuvo información de que paramilitares y concretamente el encargado financiero de la organización le pedía al señor Tuvo que era una especie de correo y dile de los paramilitares y una especie de logista que le organizara una cita con el gobernador dile además con familiaridad dile que lo visito como quien le dice a otro consigue en esa palanca que necesito arreglar algunos asuntos unas vueltas como dicen ellos en su lenguaje criminal entonces tenemos que estos señores no eran ningunos aparecidos eran unos paramilitares eran unos narcotraficantes y eran amigos eran socios eran además íntimos aliados de la familia Uribe Vélez y eso no son acusaciones son constataciones y pido que se muestre a continuación que es lo que hemos encontrado primer lugar además de ser socios en asuntos políticos los Uribe Vélez y los Villegas Uribe y los Gallón Henao hicieron tratos comerciales allí ustedes tienen una de las escrituras de uno de sus negocios inversiones Uribe Vélez limitada representada por su subgerente Álvaro Uribe Vélez el 24 de abril de 1984 le vende la hacienda la manada a los señores Luis Alberto Villegas Uribe y otros esta escritura por supuesto está firmada quisiera que muestres la firma de la escritura en la que aparece claramente la firma de Álvaro Uribe Vélez la firma del señor Alberto Villegas Uribe Luis Alberto Villegas Uribe alias tú y el señor Santiago Uribe Vélez hacienda la manada donde también se dice que se cometieron crímenes por los paramilitares bueno pero no fue el único negocio aquí tenemos otro este es de 1990 la hacienda el desquite siguiente esta es la de la manada todavía el desquite ah perfecto ahí está la otra en esta oportunidad es la esposa del señor Luis Alberto Villegas Uribe la señora Gloria Elena Cano López cuyo hermano el señor Robert Caro hace parte del grupo paramilitar del cual vamos ahora a mencionar en la hacienda Huachalacas pues está también comprándole al señor Santiago Uribe Vélez cuyas firmas ustedes ven en la diapositiva la finca del desquite ubicada en el municipio de Maceo así que eran socios comerciales pero también eran socios políticos el señor Juan Guillermo Villegas Uribe al cual ya ha hecho referencia ha sido socio político del expresidente ex gobernador Álvaro Uribe Vélez y ya veremos de qué manera eran socios el señor Villegas fue candidato a la Cámara en el 2002 y en esa oportunidad el hoy ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo llamó la atención sobre los vínculos paramilitares del señor Villegas lo denunció como vinculado a los paramilitares el hoy ministro de Agricultura y eso no son imaginaciones eso no son suposiciones no estamos haciendo ninguna clase de especulaciones esos son hechos y lo vamos a seguir demostrando bueno ¿a quién pertenece ahora sí para entrar a hablar de la Hacienda Guacharacas esa propiedad esa rica propiedad ya hubo una discusión sobre esto porque el periodista Daniel Coronel denunció en su momento que la finca Guacharacas era un nido paramilitar inmediatamente salió el doctor Uribe Vélez Álvaro Uribe Vélez a decir que esa finca no era propiedad de la familia Uribe Vélez desde hacía tiempo este es un enredo de escrituras y de historia catastral y me van a tener que excusar que entre un poco en el detalle la Hacienda Guacharacas tiene dos partes una de ellas es la que está ubicada en el municipio de San Roque la otra parte está ubicada en el municipio de Yolombó una está al margen izquierdo del río Luz o sea la parte de Yolombó y otra está en la margen derecha en San Roque bueno resulta que efectivamente hay varias escrituras una escritura que es sobre la cual ha dicho el expresidente Uribe que ellos no son dueños de la Hacienda Guacharacas efectivamente muestra que en marzo de 1987 inversiones Uribe Vélez en liquidación hizo cuatro ventas parciales de 35 cuadras de 35 cuadras de esa parte de la Hacienda pero la parte de Yolombó solamente hasta 1996 fue objeto de una venta por parte de inversiones Uribe Vélez a la empresa Ganados del Norte es decir los señores Uribe Vélez le vendieron en julio y quiero que ese dato se tenga en mente en julio de 1996 parte de la Hacienda Guacharacas ¿a quién? pues ni más ni menos que los hermanos Gallón Henao porque el señor Santiago Gallón Henao era el representante legal de Ganados del Norte otro trato más otro trato comercial entre los señores Uribe Vélez y los señores Gallón Henao así que todavía hoy no sabemos si partes de la Hacienda Guacharacas siguen perteneciendo a los Uribe Vélez pero con toda certeza podemos afirmar y ahí están las escrituras que lo demuestran en pantalla que hasta julio del 96 Álvaro Uribe Vélez Santiago Uribe Vélez eran dueños de la Hacienda Guacharacas este es un punto que no tiene mayor discusión el periódico al tiempo y pido la siguiente diapositiva dice que en un artículo que titula narcos estuvieron 16 años camuflados como ganaderos y negociantes dice que una de las empresas sospechosas en las que los ganaderos narcotraficantes se camuflaban para hacer sus negocios es la firma Ganados del Norte ni más ni menos la empresa a la cual le fue vendida parte importante de la Hacienda Guacharacas hablemos ahora entonces ya que tenemos estos asuntos contextuales claros de la historia que nos trae hasta aquí la historia de la Hacienda Guacharacas es una historia trágica desde sus orígenes y quiero rememorar un hecho luctuoso de esa historia el 15 de junio de 1983 en esa Hacienda fue asesinado el padre de los Uribe Vélez el señor Alberto Uribe Sierra en hechos que se le han atribuido a las FARC en ese mismo episodio fue herido el señor Santiago Uribe Vélez y de ahí en adelante comienza una espiral de asesinatos de masacres y de historias tristes en torno a la Hacienda Guacharacas un ciudadano el señor Martín Emilio Sánchez pido que se ponga ahí la imagen respectiva en una queja disciplinaria elevada ante investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación señala que entre el Magdalena Medio y Puerto Berrío los paramilitares se desplazaron en una primera incursión que sembró el terror en varias zonas del país allí habla del grupo paramilitar URE al cual estaban vinculados entre otros el señor Alfredo Vaquero alias Vladimir y miembros oficiales de la decimocuarta brigada de con sede en Puerto Berrío pues bien en uno de los apartes de su declaración ante la Procuraduría el señor Martín Emilio Sánchez hace referencia señor fiscal a una serie de asesinatos que se produjeron a finales de la década de 1980 en la hacienda Huacharacas con gusto le suministraremos a la fiscalía esa declaración en la cual debo reconocerlo no hay una precisión de nombres y de circunstancias en torno a como se cometieron uno o varios asesinatos en esa hacienda hay una historia particularmente importante en esos albores de la hacienda a mediados de 1980 llega a ella una familia campesina los Monsal podemos mostrar la ilustración de la llegada de los Monsal bueno aquí ustedes tienen una imagen interior de la hacienda Huacharacas la hacienda Huacharacas como le decíamos está atravesada por una vía férrea y además de eso pues tenía construcciones bellas una de las cuales fue incendiada y ya hablaremos a continuación de como fue incendiada esa casa lo que llaman la mayoría la casa principal de la hacienda Huacharacas bueno esta es una ilustración de un día común y corriente al interior de la hacienda están los trabajadores las familias algunos de ellos están sentados en un tubo que debe ser parte de ese poliducto o debe ser parte de toda esta historia del poliducto que atravesaba también la hacienda en la hacienda también había una escuela ahí está una menor que estaba obviamente de manera intencional hemos cubierto su rostro en 1994 en la escuela Huacharacas otra imagen más de la vida interior de la hacienda Huacharacas ¿qué ocurre después de finales de los años 80 en esa hacienda? eso lo sabemos a través de la declaración rendida ante la Fiscalía de Medellín Unidad de Derechos Humanos el 2 de mayo de 2000 por parte del señor Luis Enrique Cerna pido que se muestre el documento el señor Luis Enrique Cerna era un minero que llegó a Huacharacas durante la década del 80 declara declara que llegó en 1995 a la finca Mahogual y que un tío de Luis Alberto Villegas Uribe lo llevó a la hacienda y que allí comenzó a haber movimientos de grupos paramilitares el señor Cerna dice que en la hacienda era frecuente ver al señor John Jairo alias Filo quien era un paramilitar que cometió según sus palabras desapariciones por orden de los Uribe Vélez el señor Cerna señala que conoció la historia de otro de los mineros de la hacienda Huacharacas el señor Darío Granda el señor Darío Granda era otro minero del oro otro minero artesanal que trabajaba allí en la hacienda y que entró en graves conflictos con el señor Santiago Uribe Vélez conflictos que lo llevaron en un primer momento a tener discusiones públicas con el señor Uribe Vélez y que después lo llevaron a ser parte de la guerrilla del ejército de liberación nacional y concretamente del frente Bernardo López Arroyave que funcionó en el municipio de San Roque este señor se convirtió entonces ya en alias gigante un miembro del ejército de liberación nacional este señor se alió con el jefe del ENN en ese lugar del país que le decían Juan Pablo para realizar varias acciones contra los Uribe Vélez en un primer momento robaron ganado se robaron más de 600 reces de la hacienda Huacharacas entre ellas dice el señor Pablo Hernán Sierra al cual ya ha hecho referencia un macho de paso fino que era especialmente caro al señor Álvaro Uribe Vélez quien no es un secreto es un aficionado de los caballos de paso fino le robaron el ganado a los Uribe y después quemaron la mayoría la casa principal de la hacienda Huacharacas la vida da vueltas y el señor Granda terminó siendo después miembro de los grupos paramilitares de la región y el señor Cerma cuya declaración estoy presentando dice que estando en los grupos paramilitares un día el señor Santiago Uribe Vélez entendió que él estaba perteneciendo a uno de esos grupos en Providencia y en sus alrededores palabras textuales del señor Cerma ahí mismo Santiago Uribe da la orden ya después hablo más detalles dice el declarante da la orden y le hacen traer a Granda lo hacen matar Santiago Uribe le hace un juicio en Providencia y a Granda lo matan el 19 de diciembre del año 2002 el señor Cerno Henao además dice que por la hacienda Huacharacas comenzaban a circular paramilitares venidos del Urabá antioqueño y que había un jefe paramilitar alias Beto que hacía frecuente aparición allí el señor alias Beto ordenó asesinar a los hermanos Ceballos y me disculpan que tenga que hacer referencia a tantos hechos pero es necesario para entender bien esta historia el señor Cerno Henao dice que se inculpó al señor Ramiro Ceballos y a su hermano de haberse aliado con el señor Granda para incendiar la hacienda y para incendiar la mayoría y que por esa razón fueron desaparecidos los hermanos Ceballos el señor Cerno Henao declara en el año 2000 en el año 2004 octubre octubre es desaparecido quiero que se muestre por favor el oficio de la Fiscalía General de la Nación donde aparece registrado la desaparición del señor Cerno Henao quien había declarado en el año 2000 todos estos hechos en que circunstancias quien ordenó la desaparición de este testigo sufrió un atentado y una desaparición como el señor Monsalve como el señor Monsalve del cual he hablado al comienzo de esta intervención un detalle importante de la declaración del señor Cerno dice que cuando el señor Uribe Vélez llegó a la gobernación de Antioquia se incrementaron los asesinatos en Huacharacas y en toda la región y palabras textuales del señor Cerno en su declaración que tengo aquí dice lo siguiente podríamos mostrar esa parte de la declaración del señor Cerno dice a mediados de 1996 estando en San José del Nuz bajo el doctor Álvaro Uribe Vélez a la población yo lo distinguí ahí estábamos en pleno conflicto y mandó óigase bien mandó una bolqueta para San José del Nuz en donde se desplazaran los paracos y cargaran los muertos que se producían allí frecuentemente el señor Cerno desaparecido dice que el entonces gobernador de Antioquia donó una bolqueta para que se movilizaran los paramilitares y para que recogieran y movilizaran allí los muertos palabras del señor Cerno desaparecido posteriormente los señores Monsalve a los cuales ya hice referencia de los cuales el padre de la familia se convierte en mayordomo de la hacienda tienen que salir del año en el año 94 de allí por el incendio y porque la guerrilla está atacando la hacienda el señor Santiago Uribe les pide que regresen y regresan efectivamente en el año 1995 diciembre de 1995 el señor Juan Monsalve del cual he hablado víctima de atentado en la cárcel de Cómbita a quienes ustedes ven sentado allí en la hacienda Huacharacas se convierte en informante de los crecientes grupos paramilitares de la zona y ayuda a que se cometa una masacre en un corregimiento vecino el corregimiento del Rubí contra personas que supuestamente son informantes del ejército de liberación nacional como consecuencia de esos hechos el ejército de liberación nacional secuestra al mayordomo de la finca Huacharacas el padre de Juan a otro trabajador y a él mismo y los retienen los mantienen secuestrados durante tres meses las circunstancias en las que se produce su liberación son todavía objeto de una explicación que yo pienso el señor Monsalve tiene que dar ante la fiscalía el caso es que según palabras del señor Juan Monsalve en marzo de mil novecientos noventa y seis ya están los paramilitares instalados en la hacienda Huacharacas y él hace parte de ese grupo surge después de esa primera fase del señor alias Filo del señor alias Beto en los cuales los paramilitares pasan por la finca un grupo que se instala en la finca Huacharacas y comienza a ejecutar campesinos a hacer masacres de ese grupo hacen parte según palabras del señor Monsalve y del señor Pablo Hernán Sierra los señores Luis Alberto Villegas Uribe alias Tuvo el señor Juan Monsalve el señor John Jairo Franco alias Jota quien fue posteriormente miembro del bloque metro el señor Iván Arboleda al cual me referiré el señor Beto que venía de Lurabá el señor Robert Cano cuñado del señor Luis Alberto Villegas Uribe es decir que en la hacienda Huacharacas funcionaba un grupo antes de la venta que dice el señor exgobernador Uribe Nenes se produjo a la firma ganados del norte yo quiero que ustedes vean el fragmento en el cual el señor Pablo Hernán Sierra comandante del cacique Pipintá da cuenta de esta circunstancia ahí hay un video que quisiera que ruede de una manera muy rápida que que Guillermo Villegas, palabras del señor Pablo Hernancia Bueno, se dirá, todo esto son palabras, todo esto son relatos, testimonios que se han dado ante la justicia, pero en última instancia son palabras pero veamos ahora las imágenes, les propongo, aquí está la primera aquí está el señor Juan Monsalve en la hacienda Guacharacas vestido de camuflado, con su arma, con su moral, como parte del grupo paramilitar fotos del año 1996, comienzo otra más, montañas de Guacharacas, con su dotación en ese entonces ya, el señor Monsalve dice que había un grupo que oscilaba entre 20 y 50 paramilitares que se paseaban por la hacienda Guacharacas siguiente no se diga que estaba solo el señor Monsalve ah, perfecto, aquí tenemos esta imagen que es muy interesante, el señor Monsalve con su arma en posición de vigilancia, de ataque, la sostiene y si ustedes ven con detalle en la parte de atrás ya aparece un cambuche paramilitar donde hay figuras que no se ven muy claramente en esa foto pero si se distinguen, varios hombres debajo de un cambuche que tiene un toldo camuflado en el cual aparecen ah bueno, esta está mucho mejor, ahí ya está el cambuche paramilitar donde hay varias personas al parecer tres hombres, cuatro hombres en la hacienda Guacharacas ahora por supuesto aquí la pregunta es cualquiera se puede tomar unas fotos vestido de camuflado ah, mire, este es otro cambuche está ahí el señor Juan Monsalve igual, vestido de camuflado no es una foto de alguien que está prestando el servicio militares él es un paramilitar está condenado por paramilitarismo concierto para deliquir pero bueno, decía cualquiera puede tomarse una foto de camuflado en medio de matorrales y decir estoy en la hacienda Guacharacas pero claro, eso sería irresponsable de nuestra parte venir a hacer semejantes aceleraciones si es porque no tenemos otro tipo de indicios que nos permitan deducir lo que estamos afirmando esta es la foto más interesante en esta está el señor Monsalve de nuevo con su camuflado de nuevo con su fusil pero con una pequeña diferencia y es que en esa fotografía aparecen signos que son indiscutiblemente de la hacienda Guacharacas al fondo ustedes pueden ver la carretera donde hay varias construcciones una de ellas es la casa de la maestra de la escuela de Guacharacas y otro el garaje de la hacienda esa foto es una foto en la cual el señor Monsalve está en el camino que conduce de la hacienda Guacharacas a un sitio que se llama Cuatro Esquinas podrías mostrar el detalle bueno, ahí se ven las construcciones y ahí está la carretera inconfundible cualquier examen yo le pediría a la fiscalía por favor que sobre esas imágenes haya inmediatamente una verificación por supuesto puede sin lugar a dudas demostrar lo que estamos afirmando pero bueno nosotros nos tomamos el trabajo de ir hasta allá podríamos ver la siguiente nosotros fuimos hasta la hacienda a Guacharacas muy bello lugar una geografía estupenda maravillosa ahí están las casas que mostramos antes y ahí está con la flecha roja porque nosotros tomamos la foto desde la carretera hacia la hacienda y no como el señor Monsalve desde la hacienda hacia la carretera el lugar con esa flecha donde se tomó la fotografía del señor Monsalve estábamos nosotros de espaldas a las casas que el señor Monsalve muestra pero bueno para que nosotros hacer todas estas explicaciones si las puede hacer el propio señor Monsalve yo pediría que el señor Monsalve nos lo explique en el siguiente video si podemos si podemos mejorar el sonido sería estupendo la foto cuando yo estoy y con el camino y con el camino y su señor Monsalve no se puede ver en el 36 cuando estábamos jugando cuando estábamos trabajando la gente en el 36 cuando estábamos la gente en el 36 y se ve y se ve la casa de la profesora y el garaje de la finca de la characa y se ve la casa de un mes que hay en el norte y ya existía en el país sin resistir todos los que sean parte de mí que sean parte de mí y los quisieros y el volcán en el 36 cuando estábamos cuidando y trabajando en la finca de las huacharacas que llegaron las autodefensas que se formaron allá en la foto en la parte de atrás se ve la autopista y se ve la casa de la profesora y el garaje de la finca de las huacharacas y se ve la casa de unos molinos que hay al frente ya existía el grupo allí hacían parte Arboleda Luis Villegas y Robert K así que señoras y señores es concluyente en el año 1996 existían hombres que se paseaban por la hacienda huacharacas camuflados armados en grupos y esos señores no eran parte de otra cosa distinta a un grupo paramilitar y que eso no lo explique el expresidente Álvaro Uribe Vélez que eso no lo explique su hermano Santiago Uribe Vélez que eso no lo expliquen los señores Juan Villegas y el señor Santiago Gallón Henao bueno en el año 96 se multiplicaron los hechos de violencia en la zona al menos hemos contabilizado cinco masacres que se produjeron en el casco urbano de San Roque en Providencia en San José Pido que se muestren las imágenes en el colombiano y el mundo todos los días durante varios meses aparecieron noticias de esta naturaleza 18 de junio del 96 secuestran cuatro personas en San Roque ahí esa noticia dice que un grupo armado que incursionó en el corregimiento cristales de San Roque secuestró a cuatro personas posteriormente julio 15 de julio de 1996 se produce una masacre de seis personas en San Roque una masacre en la cual las personas son asesinadas y sus cuerpos dejados en frente de una hacienda que se llama La María de un señor alias Gavilán que tiene su finca al frente de la hacienda Huacharacas y una más la masacre que se conoce y sobre la cual no tenemos reseña periodística de los ocho comerciantes ocho comerciantes de Providencia el pueblo que queda al lado de Huacharacas viajan a Puerto Berrío a renovar unos salvoconductos de unas armas que tienen y resulta que son interceptados por un grupo paramilitar y son asesinados entre esos comerciantes está el señor Álvaro Carmona esto lo cuenta el señor Pablo Hermán Sierra el señor Carmona es conocido en la región por ser comerciante de bestias es decir por comprar y vender caballos y dice el señor Pablo Hermán Sierra que este señor Carmona tuvo la desgracia de comprar parte del ganado que fue sustraído de la hacienda de los Uribe Vélez y que por esa razón por comerciar con esos caballos fue asesinado en esa masacre que tuvo lugar en agosto de 1996 otra masacre más en septiembre esto era cada mes una amanecer sangriento en Providencia en esta oportunidad tres campesinos fueron asesinados delante de sus familias otra masacre más a finales de 1996 de esa tampoco tenemos reseña periodística pero se produjo en San José del Nuz ese estadero que ustedes ven ahí colinda con una bomba que pertenece a los señores Villegas Uribe y allí fueron asesinadas cinco personas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1999 para que no se diga que es una persecución al expresidente Uribe porque esto es antes de que fuera presidente en el año 99 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la alarmante situación de San Roque hizo una visita inloco visitó la zona y dice la Comisión en su informe sobre derechos humanos de 1999 la Comisión Interamericana le mencionó las quejas en relación con la situación en el área de San Roque y Cristales al entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez el gobernador Uribe respondió simplemente diciendo que los grupos armados disidentes habían estado presentes en el área por años y que nadie se había quejado aparentemente implicando el gobernador que los ataques de los paramilitares eran merecidos o necesarios o que de alguna manera no merecían que se les diera mucha atención parágrafo 287 del informe de 1999 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comentarios de la Comisión Interamericana no nuestros bueno pero lo que era evidente es que nadie hacía nada ahí los paramilitares se enseñoreaban en San Roque iban y venían y la gobernación no hacía absolutamente nada para acabar con ellos y eso lo vamos a demostrar a continuación otra muerte más el jefe guerrillero que se robó el ganado de la finca de Huacharacas el señor Humberto Manuel Mesa Lopera alias Juan Pablo era el jefe de finanzas del grupo Bernardo López Arroyave del Ejército de Liberación Nacional la gobernación ofreció una recompensa por este señor y efectivamente meses después de ofrecida esta recompensa en octubre de 1996 la prensa informó que el señor Juan Pablo fue dado de baja según lo dice la prensa abatido en un retén de las fuerzas militares nota periodística que da cuenta de ello abatido jefe del EDN en el oriente antioqueño y en esa misma nota periodística aparece una extensa crónica de como el entonces gobernador de Antioquia el doctor Álvaro Uribe Vélez felicita al comandante de la cuarta brigada el señor Manosalva quiero recordar que el señor Manosalva quien murió en el año 2007 fue acusado por el señor Mancuso de haber participado en la masacre del Ava pero bueno esos son detalles que en este caso son simplemente marginales con relación al asunto el comunicado es pedido por la gobernación de Antioquia después de la muerte de este jefe guerrillero dice lo siguiente la administración departamental exalta la labor del mayor general Alfonso Manosalva Flores comandante de la cuarta brigada y de todos los oficiales y soldados al servicio de la institución por su creciente y eficaz compromiso de rescatar la paz para el departamento palabras del señor gobernador de Antioquia ahora bien ocurrido todo eso comienzan a surgir otros hechos con relación a este asunto en el proceso que lleva el juzgado primero del circuito especializado de Antioquia doctores de la Fiscalía radicado número 56 perdón 565B de la Unidad de Derechos Humanos 2001-0060 aparece la declaración del soldado Ferney Alberto Cardona quien se indica a dos de sus compañeros de armas el comandante Clavijo y el suboficial Escudero en el sentido de que alias Juan Pablo fue detenido por un grupo paramilitar y entregado a estos señores al comandante Clavijo y al mayor Aba Ondano otro miembro de las fuerzas militares para que fuera entre comillas y estoy citando la declaración de este soldado legalizado legalizado por parte de las fuerzas militares es decir algo que ahora se conoce en el argot como un falso positivo el soldado Cardona agregó que fueron los paramilitares alias René y alias Lucas ambos del oriente antioqueño quienes entregaron a el señor alias Juan Pablo a las fuerzas militares comillas de la declaración que está en ese proceso a ese señor lo capturó alias Lucas y se lo entregó vivo al señor mayor Clavijo Clavijo Jesús María y al señor mayor Aba Ondano a ellos se los entregaron vivos perdón vivos junto con otro hombre más que era al parecer su escolta y dos mujeres una de esas mujeres era la compañera sentimental del señor alias Juan Pablo que estaba embarazada entre otras cosas lo dice el periódico la nota que acabamos de ver luego los asesinaron dentro del vehículo a las afueras del municipio de la unión reportándolos como si hubiese sido en combates por ese hecho la gobernación dio un dinero no sé cuánto el soldado escudero tiene una casa que compró con el dinero de la recompensa por este hecho condenaron al soldado escudero sería bueno verificar esa información el caso es que además de ese hecho aparece otro bastante peculiar y es que hay una decisión judicial que ustedes tienen en pantalla en este caso se trata del juez primero penal del circuito especializado de Antioquia quien decide compulsar copias de los folios 51 a 53 del cuaderno noveno donde consta óigase bien lo siguiente que se cobró recompensa por el homicidio del presunto guerrillero del ELN alias Juan Pablo para que se investigue la presunta falsedad en la que pudo incurrirse pues se cobró la recompensa pagada por la gobernación de Antioquia utilizando el nombre y el documento de identidad expedido al señor Darío de Jesús Henao identificado con cédula de ciudadanía 8 millones 229 509 de Medellín Antioquia quien para la época de la recompensa óigase bien había fallecido o sea que la gobernación de Antioquia le pagó la recompensa por la muerte de Juan Pablo a una persona fallecida otro hecho más señores de la fiscalía para que tomen atenta nota bueno cuando dijo que en la zona de San Roque reinaban los paramilitares no estoy haciendo frases había un pleno control territorial de los paramilitares esto es de la historia que se ha conocido a través de justicia y paz claramente en la población de Cristales que queda a 8 kilómetros de la hacienda Huacharacas los paramilitares montaron una base de operaciones y dos escuelas de formación paramilitar una en la hacienda Corazón y otra en la hacienda Percherón ahí llevaban a formarse sus tropas en la cancha del pueblo Cristales ustedes ven en la imagen la entrada que queda al borde de la carretera es decir estamos al lado de la hacienda Huacharacas ahí queda la entrada de Cristales en la cancha de Cristales los paramilitares ejecutaban gente tenían un retón en la entrada del pueblo y digamos como si las cosas no fueran lo suficientemente dantescas la propia el propio aviso de entrada a Cristales que queda 8 kilómetros repito de Huacharacas dice pueblo de la cordialidad cristalizado de alegría esperanza y paz pues bueno eso puede ser que hoy sea cierto pero a finales de los años 90 Cristales era un infierno era el sitio donde tenía su base de operaciones el señor alias Rodrigo doblecero el señor alias jota allí estaban las convivir allí estaba ni más ni menos que un imperio que gobernaban los señores paramilitares y yo pediría a la fiscalía general de la nación que se investiguen los archivos las declaraciones que se han hecho en justicia y paz porque Cristales era una de las bases de operaciones del bloque metro eso repito ya hoy es una historia suficientemente conocida igual en San José del Luz aquí está la estación de policía de San José del Luz también fuimos a visitarla foto de la estación de policía bueno ahí ahí los habitantes dicen que los paramilitares se paseaban como todo por su casa también la tenían convertido en una base de operaciones y todo esto ocurría sin que el gobernador de Antioquia sin que el general Manosalva sin que otros funcionarios públicos se dieran por enterado de semejante situación todos los días ocurrían masacres todos los días la prensa daba cuenta de ellas y nadie hacía absolutamente nada otra historia más de este largo prontuario la creación de la convivir del con como se sabe el gobernador Álvaro Uribe Vélez siguiente imagen decidió que las empresas de seguridad convivir era la mejor estrategia para garantizar la seguridad ciudad bueno no voy a hacer toda la historia de todos los ires y venires de las convivires pero esta en particular es la que funciona en San Roque y que tiene como ustedes verán ahí la autorización de la gobernación con la resolución número 42.378 de noviembre de 1996 bueno resulta que la convivir en Cóndor tuvo una historia en la cual terminó fusionada con el grupo paramilitar o los grupos paramilitares de la zona tres miembros de la convivir en Cóndor su presidente o director alias tuvo el señor Villegas la pesonera la señora María Patricia Trujillo Saldarriaga alias Clara Mejía y el señor Álvaro Sepulveda Bueno resultaron paramilitares la contabilidad de la convivir en Cóndor apareció abundantemente en los libros que se decomisaron en el parqueadero de Parilla en el cerebro financiero de las Autodefensas Unidas de Colombia la señora Clara Mejía o alias Clara Mejía la tesorera se le absolvió de todo cargo señores de la Fiscalía pero posteriormente ella por voluntad propia decidió apelar a la justicia para desmovilizarse se desmovilizó la señora manifiesto mi voluntad y deseo de acogerme al otorgamiento de los beneficios jurídicos establecidos en la ley de justicia y paz lo anterior en la tensión de ser desmovilizada del bloque central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia en acto que dejaron las armas efectuadas en la población de Remedios Antioquia 12 de diciembre de 2005 aquí tenemos podrías mostrar la siguiente imagen antes antes tal vez esa nos escapa pero aquí la tenemos tenemos la respuesta al derecho de petición que hicimos a la alta consejería presidencial para la paz donde están debidamente certificados que se desmovilizaron la señora Patricia Trujillo Saldarriaga el señor Nacinto Alberto Soto Toro también preguntamos por él alias Lucas y bueno son ellos dos los que aparecen en las actas de desmovilización el señor Luis Alberto Villegas Uribe alias Tuvo el que dirigía la Convivir bueno fue también investigado lo investigaron porque había numerosas interceptaciones telefónicas entre su empresa Lactos el Paisa con el parqueadero de Padilla hubo un allanamiento en el el día 4 de junio de 1998 y se encontró armamento de miembros del Cóndor escritura de negocios con los hermanos Uribe Vélez el juez absolvió a los hermanos Villegas perdón al señor Villegas y la Fiscalía no apeló el fallo pero luego luego la suerte del señor Luis Alberto Villegas alias Tuvo se va a definir y ya veremos cómo en la hacienda Guacharacas además de todo esto funcionó el cartel de la gasolina como lo hemos dicho la hacienda tenía o por la hacienda pasa un poliducto el señor Pablo Hernán Sierra de comandante del cacique de Pipintá llegó en el año 1998 y se le ocurrió la idea de que lo mejor para nutrir las finanzas de los grupos paramilitares de la zona era pinchar entre comillas es decir ponerle unas válvulas al poliducto y sacar de ahí abundante gasolina el señor dice en su declaración que se sacaban hasta 20 carrosas tanques por noche imagínense ustedes la fiesta de la gasolina que había en la hacienda Guacharacas en ese entonces él desarrolló ese negocio de manera que ellos se quedaban con el 40% el señor Sierra el señor Villegas y el bloque metro de las autodefensas que ya funcionaba en la población de cristales es decir en la vecindad se quedaba con el 60% de los robados bueno el señor Pablo Hernán Sierra se fue a crear el bloque cacique Pipintana en el departamento de Caldas y quedó al mando del cartel de la gasolina el señor Luis Alberto Villegas Uribe quien repito en esa época obtuvo el alias de tubo por ser el principal usufructuario precisamente del tubo mostremos el tubo ahí está el señor Juan Monsalde y atrás se puede ver el tubo del poliducto de ahí en alguna parte de la extensa hacienda Guacharacas se extraía la gasolina pero también en la hacienda Guacharacas hubo un laboratorio de cocaína lo que llaman una cocina esas son declaraciones del señor Monsalde y tenemos otra declaración de otro proceso un testigo con reserva de identidad clave 001 en un proceso que está en la justicia especializada que habla de tres laboratorios de cocaína en la población de cristales pues bien tanto abusar del tubo y tanto llevarse la gasolina generó una disputa entre el bloque metro y el creciente influjo del bloque central del bloque dirigido por el señor Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar hasta el punto en que entraron en competencia y en enemistad ambos bloques paramilitares es lo que se conoce como la guerra contra el bloque metro una parte de esa guerra se llevó a cabo en Medellín allí fue alias Don Berna el que junto a la banda La Terraza exterminó a los señores del bloque metro pero hubo una guerra rural en la cual el bloque central Bolívar exterminó a los señores del bloque metro entre esos enfrentamientos el señor Luis Alberto Villegas Uribe ahí está la imagen del señor alias Julián Bolívar decidió cambiarse de brazalete y pasar del bloque metro al bloque central Bolívar y le prometió al señor Julián Bolívar que no iban a seguir en ese negocio tan inequitativo y que él iba a respetar la jerarquía del señor Julián Bolívar conclusión el señor Julián Bolívar en declaración que hizo el 23 de septiembre de 2009 reconoce que mandó a matar al señor Luis Alberto Villegas Uribe alias tuvo palabras textuales del señor Julián Bolívar después después de la guerra con el bloque metro y la redistribución del territorio prohibí el hurto de combustible en el sector de San José de Luz de la cual el señor Villegas recibía excelentes dividendos por este motivo le di la orden pero él hizo caso omiso a mi determinación y continuó con el negocio ilícito principalmente para suplir la demanda de su propia estación de servicio conclusión en diciembre del año mil en diciembre del año 2004 el señor Luis Alberto Villegas Uribe fue asesinado en la bomba de gasolina fotografía por favor porque como todo en San José de Luz la bomba de gasolina que ustedes ven allí en una de cuyas dependencias en la parte de atrás fue asesinado el señor Villegas Uribe allí en diciembre se llevó a cabo el asesinato del señor Villegas Uribe bueno más sobre esta historia ya vamos a terminar el señor Álvaro Uribe Vélez lo hemos dicho mantuvo relaciones con la familia Villegas y con la familia Gallón Henao relaciones comerciales relaciones políticas el señor Juan Guillermo Villegas Uribe lo invitaba con frecuencia a actos electorales en San José de Luz y especialmente el señor Monsalve recuerda a uno de ellos en el año 2001 cuando el señor Uribe Vélez era candidato a la presidencia dice el señor Monsalve que llegó Uribe a San José de Luz se hizo una manifestación donde estaban presentes los paramilitares y que para el momento en que debía salir el entonces candidato a la presidencia se produjo un hecho que no estaba en ningún cálculo y es que el helicóptero en el que venía se les varó conclusión dice el señor Monsalve tuvimos que escoltar al señor candidato a la presidencia en unos vehículos hasta la población de Barbosa por favor escuchemos lo que dice el señor Monsalve sobre ese particular que se les va a lo que dice es que les hizo mucha política eso usted sabe que es Don Juan y Villegas, y en el 8 de mayo puse los caballos para exactamente las bodegas, y todos los caballos, ahí fue donde, donde puse, pintaron las paredes, que les voy a dar la vida, aún sea la presidencia, que Don Juan Magnaes y me dio que, y me dio un estado de corazón para que yo le agradezco porque está metiendo problemas, que Uribe se está metiendo problemas, que ha volvido por eso, porque está dando mucha fuerza a eso, y me tocó llevar eso, pasar por las paredes de donde decía Uribe a la presidencia, y prácticamente a lo que nos montamos con nosotros, los autodidenses, en el día, después de la campaña, hoy en su campaña nos abrimos, y el helicóptero de Néstor 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 de N problemas por eso, porque le estaban dando mucha prensa a eso y me tocó borrar, pasar por todas las paredes donde decía Álvaro Uribe, aucea la presidencia y prácticamente a él lo montamos fue nosotros, las autodefensas, él hizo campaña en San José del Luz y el helicóptero no despegó y nosotros lo llevamos hasta Barbosa en los carros de Villegas, íbamos todos con él, no tenemos la fecha de ese acto electoral, pero yo recomendaría vivamente que se investigue, con quien iba el señor candidato a la presidencia en ese momento, pero no es un hecho del pasado, como yo decía los señores Villegas controlan San José del Luz, aquí está una de la pasada campaña, que no digo que haya sido escoltada, tal vez esta no fue escoltada por los paramilitares, es un acto de campaña del 2011, aquí en la página de un candidato, el señor Carlos Mario, no tengo el apellido, Carlos Mario dice a la gobernación, aparece reseñada en su página de campaña, este vibrante acto matizado por aplausos, consignas y vivas, fue organizado por Juan Guillermo Villegas y en él estuvieron los ex ministros del interior, Fabio Valencia Cosio y el jefe de debate de la campaña y el ex ministro de transporte, Andrés Uriel Gallego, esto en San José del Luz y con la presencia del ya expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora, era difícil que en San José del Luz el candidato no se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo, yo pido una imagen de esa época, una ciudadana en San José del Luz, que tiene a sus espaldas las pintas quedan frecuentes, bueno no están las pintas que borró o que dice que borró Monsalve, pero hay otras que dicen Bloque Central Bolívar. En esa época era frecuente, no era nada distinto a la realidad lo que ocurría. Y el señor Pablo Hernán Sierra además complementa, él dice que ayudó también en el año 2002 en la campaña del señor Álvaro Uribe Vélez con una subasta ganadera en La Bocana, esto me imagino que es en Caldas, y le prestó seguridad él y sus hombres del cacique Pipintá cuando tuvo un acto político allí. Bueno, el señor Juan Guillermo Villegas, para ir terminando ya, esto es lo último, es un hombre que también está implicado en otros hechos. Aquí está la desaparición del señor Gustavo Hernán Arenas, un hombre que prestó su servicio militar y estuvo en el Sinaí, joven, miembro de la Fuerza Pública. Llegó a Providencia y fue objeto de desaparición forzada, puesto que se le estaba acusando de ser uno de los informantes, uno de los informantes que permitió la muerte de su hermano Luis Alberto Villegas Uribe. Ahí está la denuncia de la desaparición forzada del señor Arenas. Y estos hechos se prolongan hasta el día de hoy. El señor Iván Arboleda, que es uno de los que menciona Monsalve como parte del grupo que funcionó en Guacharacas, pues fue muerto en una acción de la policía el día 25 de marzo de 2012, señores de la Fiscalía General. Señor Arboleda tenía un grupo que se hacía denominar como parte de la banda de los urabeños. Aquí está la nota periodística que muestra que el pasado mes de marzo el señor Jorge Iván Arboleda, líder de los urabeños, fue muerto en una acción de la policía. En conclusión, señoras y señores, señor fiscal, señor ministro de Justicia, señores viceministros, señoras y señores parlamentarios, en este debate hemos mostrado con claridad que hay un conjunto de hechos que son difícilmente refutables. Primero, en la hacienda Guacharacas tenía base un grupo paramilitar que dio origen al bloque metro de las Autodefensas Unidas de Colombia y del cual hacía parte el paramilitar Juan Monsalve, trabajador de la hacienda y a quien se intentó asesinar el 23 de marzo de 2012 en la cárcel de Cómbita. Año en el cual, 1996, año en el cual surgió el grupo allí o tuvo lugar el grupo allí, los señores Uribe Vélez eran sin lugar a dudas dueños de la hacienda. Segundo, los copropietarios de la hacienda Guacharacas y socios comerciales y políticos de los hermanos Uribe Vélez, Santiago Gallón Henao, Luis Alberto Villegas, fueron miembros activos, señores de la fiscalía, los señores Gallón Henao y el señor Villegas fueron miembros activos de los grupos paramilitares cuando eran socios de los señores Uribe Vélez. Entonces eso no es simplemente una amistad, no es simplemente un negocio, es un concierto para delinquir. Lo que tenían los señores Gallón y los señores Villegas con los señores Uribe Vélez era un concierto para delinquir, para decirlo claramente. Tercero, en el municipio de San Roque, donde está ubicada la hacienda, existió la convivir el con, que contó con la autorización del gobernador Álvaro Uribe Vélez. Algunos de cuyos miembros pertenecieron a las Autodefensas Unidas de Colombia, se desmovilizaron y fueron condenados por concierto para delinquir, entre otros delitos. Todos estos señores, bajo la dirección del señor Luis Alberto Villegas Uribe, alias tuvo. Cuarto, en 1996 se perpetraron crímenes como la masacre de los ocho comerciantes, la ejecución del jefe guerrillero alias Juan Pablo, los asesinatos del señor Darío Granda, de los señores Ceballos, acusados de ser cómplices del incendio de la casa principal de la hacienda Huacharacas, y otros actos criminales que presuntamente habrían contado con la anuencia del gobernador de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, y su hermano Santiago Uribe Vélez. La gobernación de Antioquia pagó al parecer una recompensa por la muerte del guerrillero Juan Pablo, a una persona que la justicia demostró que estaba muerta. Quinto, en 1996 se perpetraron una serie de masacres contra pobladores de San Roque, Providencia, San José del Nuz, Cristales, sin que el gobernador Álvaro Uribe Vélez tomara acciones para contrarrestar esa escalada de violencia, y por el contrario, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justificara o fuera anuente a esa clase de acción criminal. Sexto, en la hacienda Huacharacas habría funcionado el cartel de la gasolina y una cocina, o mejor, un laboratorio para la producción de drogas ilícitas. Séptimo, en el corregimiento de Cristales, distante a 8 kilómetros de la hacienda Huacharacas, se estableció la base de operaciones del bloque metro y dos escuelas de formación paramilitar, al menos tres laboratorios de cocaína, sin que se haya producido una acción para erradicar ese control territorial del bloque metro. Octavo, en 2001, según testimonios que hemos ya mencionado, al parecer el entonces candidato a la presidencia Álvaro Uribe Vélez habría participado en un acto político de campaña electoral, en la que, estando en la población de San José del Nuz, se hallaban presentes paramilitares y habría sido escoltado por ellos en su salida por vía terrestre. Por lo tanto, mi conclusión de este debate es que, señores de la Fiscalía, me permito presentar ante ustedes denuncia penal contra los señores Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez, Juan Guillermo Villegas Uribe, Santiago Gallón Henao, por los siguientes presuntos delitos, homicidio agravado, desaparición forzada, tortura, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión, apoderamiento de hidrocarburo y sus derivados, tráfico también de hidrocarburo, fabricación o porte de estupefacientes, y con esto voy a terminar, destinación ilícita de muebles o inmuebles, abuso de autoridad. Entrego esta denuncia penal a ustedes. Sé que se han abierto algunas investigaciones sobre el presente caso, pero considero que los cargos y los tiempos de esas investigaciones son claramente insuficientes, y repito, la vida de quienes han dado estas declaraciones corre el peligro. Muchas gracias, señor presidente.